En la vida real cualquier evento que produzca cambios en la oferta o en la demanda simultáneamente produce cambios en la otra fuerza del mercado de tal manera que cuando cualquiera de los factores que incluyen en los planes de compra o de venta demanda y oferta distinto al precio del bien cambia las curvas de oferta o de demanda van a experimentar desplazamientos casi en forma simultánea que porque producen cambios tanto en el precio como en la cantidad de equilibrio para poder entender si el cambio que se produce en la demanda o en la oferta proviene de un cambio en el precio o de cualquiera de las otras variables diferentes del precio que las afectan es conveniente entender la terminología que la economía utiliza hablamos entonces de primero variación de la cantidad demandada u ofrecida se denomina así cuando el cambio en las cantidades demandadas u ofrecidas se produce en respuesta a una variación en el precio del propio bien segundo variación de la demanda o de la oferta se denomina de así cuando el cambio en las cantidades demandadas u ofrecidas se produce en respuesta a una variación en cualquiera de las variables diferentes al precio que afectan el comportamiento de la oferta o de la demanda en este caso se genera un desplazamiento hacia la derecha o hacia la izquierda de toda la curva de la demanda o de la oferta podemos decir en economía que hay épocas de gran confianza en el futuro y otras en las que el pesimismo invade a los agentes económicos la estacionalidad en la demanda de productos una crisis de gobierno el estallido de una guerra en un país cercano etcétera son algunos de los eventos que producirían este temperamento este optimismo o pesimismo se transmite al conjunto de la economía las familias aumentan o reducen sus gastos y las empresas aceleran o posponen sus inversiones cómo afectan estas decisiones a la demanda y a la oferta agregada veamos el siguiente ejemplo llega el verano que favorece a las empresas productoras de helados en razón a que aumenta la demanda de helados como está cambiando una variable distinta del precio de los helados entonces la curva de demanda se desplaza a la derecha en este caso el aumento de la demanda agregada de helados provocado por el intenso calor del verano genera un desequilibrio que hace que la actividad económica cambia los productores de helados conociendo que se trata de un fenómeno temporal no incrementan su inversión y elevan los precios incentivando la disposición a ofrecer más helados lo que se traduce en la búsqueda de un nuevo equilibrio en el mercado tal como podemos apreciar en la gráfica que se presenta donde la cantidad ofrecida y demandada aumenta de 7 a 10 unidades y el nivel de precio se eleva de 2 a 2 con 50 dólares ocurriría lo contrario si se producen circunstancias desfavorables veamos otro ejemplo imaginemos una economía en equilibrio en la que los costes de producción de las empresas productoras de helados aumentan como consecuencia de un terremoto que destruye parcialmente las instalaciones de producción en razón a que la variable que afecta a la oferta no es el precio entonces la curva de oferta se desplazaría hacia la izquierda se produce un desequilibrio en el cual la oferta resulta menor a la demanda existente lo cual hace que las empresas eleven los precios que compensen la subida de costos y mantengan sus beneficios en el gráfico que se presenta podemos observar que la producción disminuye de 7 a 4 unidades y el nivel de precios sube de 2 a 2 con 50 dólares el cambio provocado en la economía plantea un doble problema la producción disminuye y como consecuencia disminuye el empleo además los precios suben y se genera inflación ocurriría lo contrario si se producen circunstancias favorables para que las empresas incrementen su oferta como por ejemplo una reducción de costos de las materias primas una mejora tecnológica o unas expectativas favorables sobre el futuro que desplazarían la curva de oferta a la derecha con el consiguiente efecto positivo sobre la producción el empleo y los precios en términos generales la economía considera cuatro casos en los cuales se producen cambios simultáneos en la oferta y la demanda tal como podemos apreciar en el gráfico que se presenta caso 1 la oferta y la demanda aumenta caso 2 la oferta y la demanda disminuye caso 3 la oferta aumenta y la demanda disminuye caso 4 la oferta disminuye y la demanda aumenta lo cual nos llevaría a los resultados que se presentan en el cuadro donde podemos observar que por ejemplo un aumento simultáneo en la demanda y en la oferta pueden conducir dependiendo del tamaño del desplazamiento de las curvas a un incremento en la cantidad pero a que resulte incierto el resultado con el precio ya que éste puede subir bajar o permanecer igual tal como apreciamos en la gráfica en pantalla de igual forma si lo que sucede es una disminución en la demanda y un aumento en la oferta como apreciamos en la gráfica esto provocaría una baja del precio pero dependiendo del tamaño del desplazamiento de las curvas resulta incierto el resultado con la cantidad la cual podría subir bajar o permanecer igual tendencia a una baja del desplazamiento de las curvas resulta en su responsabilidad del desplazamiento de las calentamiento de las estrellas que haría una baja del desplazamiento de las curvas al desplazamiento del desplazamiento del desplazamiento